muy buenas noches el señor les continúe bendiciendo en gran manera a todos mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús vamos a hacer una corta oración para comenzar yo quiero que usted ore conmigo padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús a esta hora señor nos ponemos todos delante de ti señor nos ponemos los equipos la transmisión el internet nuestras vidas primeramente están delante de ti señor y pedimos tu presencia tu poder tu gloria la manifestación y guía de tu espíritu si tú no estás espíritu santo esto no funciona esto no tiene vida no tiene poder no va a servir de nada señor descienda tu presencia en esta hora sobre las vidas agudiza los sentidos espirituales vamos diga señor agudiza mis sentidos espirituales trae luz a mi entendimiento desata mi sentido vamos es importante esta noche decirle señor desata mi sentido vamos y está tocando tu vida en esta hora vamos hay una unción del espíritu sobre ti tremenda vamos a decirle señor descienda en esta hora libera mis sentidos espirituales desata los vamos a decirle espíritu santo desata mis sentidos desata mis sentidos desata los en el poderoso nombre de cristo jesús de nazarejiza catarrapacán toda honra toda gloria alabanza es para ti señor en el nombre de cristo jesús y declaramos desde ya señor nos cubrimos con tu sangre preciosa vamos cúbrase con la sangre del cordero cubrimos puertas ventanas techos y pisos paredes su equipo los equipos acá en el nombre de cristo jesús declaramos tu presencia en el nombre de jesucristo vamos diga conmigo pedimos ángeles de alto rango ángeles de guerra ángeles príncipes de guerra que estén aquí con nosotros en esta hora en el poderoso nombre de cristo jesús de nazarejiza gracias señor toda la honra la gloria y la alabanza es para ti señor te adoramos y te bendecimos señor y declaramos en el poderoso nombre de cristo que subamos diga en el poderoso nombre de jesucristo de nazarej que toda influencia de demonios todo lo que viene a traer resistencia a la oración a este tiempo de guerra en el nombre poderoso de cristo jesús queda sin poder sin autoridad y es echado fuera en el poderoso nombre enviado al abismo ahora en el nombre de cristo jesús amén y amén aleluya hoy como tema devolviendo la brujería al que te la envía o al que te la envió así que este es un tema muy especial pero también trae polémica igual nosotros que nos movemos en esto es una gran bendición porque esta este este tema por qué este tema o por qué dios ha traído este tema en este tiempo primero porque es bíblico y ahorita lo voy a compartir unos textos bíblicos rápidamente para entrar a la oración es bíblico y segundo porque es una de las estrategias que dios nos ha permitido tener nos ha dado acceso a ellas para poder defendernos para quienes este tiempo oración para aquellos que son constantemente atacados por brujos por brujas constantemente asediados por las tinieblas y estos hombres y mujeres que trabajan con las tinieblas se ensañan quedan sosegados se quedan obsesionados obstinados deseosos de atacar a los hijos de dios es una es una cosa terrible no tienen medida mi amado mi amado usted no sabe las personas que me llaman a mí mujeres que me dicen tengo un brujo en la esquina tengo un brujo que se me aparece que llega en los sueños me llega aquí en la casa en viaje a estar y quiere violarme quiere estar conmigo y me ve en la calle y me amenaza me ve en la calle y me grita cosas que yo soy de él que va a ser mía que tú vas a ser mía un montón de cosas y estos hombres no hay quien los pague así hay hombres también que son perseguidos por mujeres mujeres que trabajan con la brujería y persiguen a los hombres destruyen los hogares así mismo hay hombres y mujeres que pagan que constantemente están pagando para ver a la persona llena de ruina para verla en la calle para verla empobrecido empobrecido usted no sabe la gente que ha matado a la brujería yo que cada día entro más en este conocimiento de la guerra espiritual entro cada vez más en este conocimiento y no para aprender sino para derribar aquí no enseñamos brujería sino que la destruimos en el nombre de Cristo Jesús bajo el poder y la unción del espíritu cuánta gente diariamente están perdiendo sus finanzas están perdiendo la paz están endemoniados están locos en los lugares de reposo en el instituto psiquiátricos por causa de la brujería cuánta gente perdió su hogar por causa de la brujería cuánta gente ha muerto han durado enfermos semanas meses y años postrados en una cama en silla de ruedas y murieron en un sufrimiento terrible donde los médicos hicieron todo lo posible por ayudar a la persona pero nunca le encontraron nada con enfermedades raras y estos ataques a veces son continuos 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 profetas me dicen yo derribo este altar derribo el otro el sueño con esto todos los días sueño algo todos los días que hago llegó tu momento esto es para gente que se cansó de esos ataques ahora que vamos a hacer en el nombre de cristo les vamos a devolver esos ataques al brujo a la bruja o a la persona que está pagando a la persona que está pagando si hombre o mujer le vamos a devolver eso para eso es esta transmisión para eso es este tiempo de oración vamos a devolverle en el nombre de cristo los ataques y que ese brujo esa bruja o ese hombre o esa mujer que paga para destruir tu hogar o que ya lo destruyó para mantenerte en la ruina para mantenerte casi en la muerte para mantenerte loca loco desquiciado para mantenerte destruido totalmente usted no se imagina cuánta gente está en la calle hoy como indigente a punta de brujería para que para contrarrestar este ataque sea el brujo a la bruja o para las personas que pagan vamos a devolverle eso hoy en el nombre de cristo gracias a dios a todos los que están compartiendo hay gente que dice no y a veces no entiendo la iglesia del señor porque hay brujería que ha destruido ministerios que ha destruido iglesias que han acabado con hogares cristianos es que el diablo no nos puede tocar siga creyendo que el diablo no nos puede tocar no nos puede tentar claro que sí puede atacarnos puede tentarnos puede seducirnos puede enredarnos mentirnos engañarnos y hacernos caer o destruir la vida y el plan de dios en la vida de las personas ese es su trabajo por eso dios lo echó de su presencia si corrompió ángeles en el reino de los cielos escúchame conoce la historia no va a querer hacerlo no lo va a hacer aquí en la tierra por favor hay gente hay gente que me dice a mí me dice a mí profeta yo no soy capaz de hacer eso y los brujos y si dios tiene un plan con ellos y si dios tiene un plan con ellos pues dios tiene un plan con ellos que hay que mejor orar y bendecirlos quien dijo eso eso no dice la escritura éxodo capítulo 22 versículo 18 dice a la hechicera no dejarás con vida ahí nos dice oren por ellos no no dejarás con vida la hechicera la hechicera al brujo a la bruja no lo dejarás con vida dice la escritura es que esa hechicera esa hechicera es mi tía mi tío mi primo mi primo usted verá si va a dejar que lo maten o que lo tengan en la ruina devuélvale la brujería también eso bíblico ahora se lo confirmo bíblicamente ah pero es que en la escritura es que hay que orar por los enemigos eso es otra cosa contextualice el texto contextualice cuando Josué entró a conquistar cuando habían conquistas buscaban los brujos no los perdonaban bueno hablando hablando en el tema de que ellos destruían a todo el que practicaba la brujería y el hechicero así que mi amado mi amada hasta cuando usted va a sufrir esos ataques o la persona decide recibir todos los ataques y aguantarse hasta que sabe cuándo o vamos a contrarrestar esto yo conozco gente que me dice Jason el brujo se llama tal 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 la bruja se llama fulana de tal la que me está haciendo o me está haciendo la bruja es fulano de tal sutana yo que hago todos los días ese hombre paga esa mujer paga ese brujo está ahí dándome todos los días que hago ya me cansé y entonces hágale vamos a orar aleluya como sé yo que alguien me está haciendo brujería usted en los sueños como yo le revelo usted en los sueños lo ve a él o a ella maldiciendo su vida riéndose usted burlándose o usted sueña que se está dando golpes con esa persona que esa persona le demuestra indiferencia en los sueños esa persona sea hombre mujer lo insulta lo maldice lo golpea esa es la persona que te está haciendo brujería y si es mi tía mi tío mi primo mi novio mi ex novio si es mi novia mi novia pues le está haciendo brujería para tenerlo para tenerla así de sencillo sueño todavía con un ex le está haciendo mi amor que me dice que eres mía que nunca vas a estar con otra persona que eres mío que te vas a quedar solo toda la vida sola si no estás conmigo no es para nadie ojo porque esas amenazas en los sueños es brujería esas son las personas sueño con hombres que no sé quiénes son que están haciendo la brujería pregúntele Señor cómo se llama Dios para Espíritu Santo esos hombres esas mujeres es tremendo esto ahora es importante tener claro que tenemos la autoridad Lucas 10 19 dice aquí os doy autoridad potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará tenemos autoridad lo primero que hay que saber para movernos en esta estrategia tenemos autoridad autoridad en el mundo espiritual autoridad en el mundo espiritual es tanta la autoridad que cuando Jesús va donde está el endemoniado galareno y está allí arrodillado este señor está ahí y los demonios se rebelan y dicen somos muchos y nos llamamos legión y dice la escritura que ellos le rogaban escucha esto le rogaban a Jesús que no los enviase al abismo sino que dejase que los dejara entrar a los cerdos y Jesús tomó la decisión de dejarlos entrar a los cerdos entonces Jesús era brujo porque envió a los demonios donde estaban los cerdos porque no los lanzó al abismo no se ha preguntado eso lo que pasa es que todo escucha esto actualmente al nombre de Cristo todo se sujeta todo se sujeta al nombre de Cristo esto es tremendo mire la autoridad que el señor nos ha entregado esto es tremendo dice Mateo capítulo 16 versículo 19 a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atase en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatase en la tierra será desatado en los cielos lo que tú hables es en el nombre en el nombre de Jesucristo el mundo espiritual va a tener reacción van a haber reacciones cuando te digan en el nombre poderoso de Cristo Jesús van a haber reacciones vas a atar o desatar o sea autorizar o a negar abrir o a cerrar o a enviar esto es tremendo tenemos autoridad tremenda que no se ejerce es otra cosa que la iglesia no sabe cómo hacer es otra cosa prefieren mejor bendecir los brujos y tragarse la brujería esos problemas suyos pero yo no voy yo no trago brujería yo no acepto eso y si se pone muy atacante entonces tenga tenga se la devuelvo toda y le doy con toda con otras estrategias para vencer ok esto es así y si es una persona o un hombre o una mujer que está insistente también vamos con toda yo no me voy a tragar la brujería ni voy a andar atormentado ni atribulado ni en la ruina ni llevado como decimos aquí en Colombia ni ay no el brujo me está haciendo una brujería de muerte quiere matarme ay no voy a bendecir no 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 allá usted quiere morirse o es el brujo o es usted así de sencillo para que esta estrategia cuando usted le devuelve la brujería ese brujo ya la va a pensar dos tres veces para hacerle nuevamente a usted ese hombre o esa mujer que le está que te está haciendo daño la va a pensar porque los síntomas que eran para ti se le van a devolver a él o a ella usted sabe cuánta gente han destruido esta gente a ellos no les importa mi amada al brujo a la obra no le importa a ellos le cobran y necesito que me mate este señor esta señora necesito que me destruya este hogar necesito que me enloquezca fulano a fulana los hijos de fulanitos son estos mire tres fotos necesito que me los vuelva drogadictos que se descarríen a este pastor necesito que lo ataque y que hace la persona recibe la plata el burgo listo cuente con ese trabajo y empieza tenga tenga a él no le pregunta si usted es chévere si usted es simpático es hijo de Dios si no si tiene o no a él no le importa y a veces conociéndolo tampoco le importa por eso trabajan a favor de las tinieblas y no del reino de los cielos que ellos se van a convertir eso le corresponde a Cristo no a usted y a mí porque ellos son enemigos de la cruz enemigos de Cristo enemigos de Dios trabajan con la parte de las tinieblas eso le corresponde al señor no a usted ni a mí si llegan allá ellos pero si no no es problema nuestro ok yo no soy de los que aman los porujos yo no sé usted pero la palabra dice a la hechicera no dejará con vida aleluya aleluya gracias la tesoro López por sembrar en esta hora el señor te bendiga gracias por tu siembra un abrazo fuerte para ti y Génesis capítulo 12 versículo 2 dice el que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré así de sencillo lo voy a volver a repetir Génesis capítulo 12 versículo 2 dice el que te bendiga lo voy a bendecir y el que te maldiga lo voy a maldecir así de sencillo y si usted tiene dos tres cuatro brujos cuatro cinco seis personas que pagan para que lo maldigan yo no sé usted que estará pensando no sé en mi Biblia dice eso Génesis capítulo 12 versículo 2 así de sencillo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren tremendo aleluya esto está poderoso también Nehemiah mira lo que dice Nehemiah que dice Nehemiah capítulo Nehemiah capítulo 4 del versículo 1 al versículo 4 mira lo que dice mira lo que dice cuando oyó Zambalat que nosotros edificamos que edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos mira empezó a hablar mal a escarnecer a los judíos mira y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo que hacen estos débiles judíos se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montes perdón resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas este hijo del diablo no quería que se levantaran murallas que se restaurara el templo ahí están los hijos del diablo este hijo del diablo no quería mi amado mi amada y empezó a escarnecer no he terminado el texto y empezó a mal decir a mal a escarnecer a hablar mal a burlarse de Nehemiah de todo lo que estaban reconstruyendo allí los muros a burlarse de ellos eso es lo que hacen los brujos lo que está haciendo aquí este hombre zambalar eso es lo que hacen burlarse escarnecer en el mundo espiritual mira esto y estaban junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra los derribaría burlándose de Nehemiah de los judíos del pueblo de Dios y de su obra escarneciendo maldiciendo queriendo destruir o que no se levantara la obra de Dios mira esto versículo 4 oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza escucha esto vuelve el baldón de ellos o sea todo lo que nos están diciendo lo que nos están maldiciendo todo lo que quieren y desean y piensan de mal contra nosotros les sea devuelto a ellos mira esto les desea mira esto y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrega y entrega los por despojos en la tierra de su cautiverio que es devolver el baldón profeta es que les se ha devuelto toda la injuria que lanzaron las malas las malas palabras los malos deseos los vituperios que lanzaron la afrenta las maldiciones los malos deseos los ataques verbales mentales espirituales todo lo la inmundicia toda la porquería que están hablando y lanzando en contra de los judíos o del pueblo de Dios él dice devuélveles el baldón devuélveles todas las injurias les se han devueltos a ellos eso significa devolver el baldón es devolver todo lo que nos han lanzado a nosotros devolvérselo ¿cómo me van a decir a mí si la palabra lo dice? que no es de Dios mi amado para eso es la autoridad por eso primero les hablé de autoridad para eso es la autoridad para eso es la autoridad para ejercerla y ahí está la palabra enseñándonos y muchísimos textos más mi amado mi amada donde enseña el Señor mira eso mira esto uno más y oramos Hechos capítulo 13 voy a leerlo Hechos capítulo 13 del 4 en adelante dice ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla de hasta papos hallaron a cierto mago falso profeta escucha esto a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaban oír la palabra de Dios pero la pues le resistía el imas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo mira esto fijando en él los ojos dijo lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues es aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado en la doctrina del Señor que dijo el apóstol Pablo no venga bar Jesús vamos a orar por usted y a bendecirlo mi amado para que le vaya bien bar Jesús para que no se meta con la obra del Señor ni con nosotros estaba engañando el procónsul y se metió a ir en contra de Pablo y a destruir la obra de Dios que dijo el apóstol te vas a quedar ciego quedas ciego por un tiempo ¿qué dice usted? aquí está el texto claro entonces los que dicen que no se puede devolver yo creo que hayan ellos pero nosotros vamos a orar y hoy se van a liberar sus vidas y sus familias se van a liberar vidas familias enteras negocios negocios casas parejas hombres y mujeres atacados ministerios ¿está listo? ¿está listo? ¿está lista para lo que viene? ¿qué dijo Pablo? quedas ciego en el nombre de Jesús quedó ciego mire la autoridad de la que estamos hablando él no aceptó eso que estaba haciendo ese brujo que se hacía llamar Mare Jesús así que mi amado mi amada vamos a orar y vamos a cambiar en el nombre de Cristo Jesús todo lo que está haciendo el enemigo todo el ataque se va a ir hoy ok vamos a orar vamos a ir hasta el final y al último yo voy a orar por usted en el nombre de Cristo Jesús pero usted va a orar conmigo no se va a quedar mirándome escuchando hoy voy a esperar hasta el final que está que suelte una palabra profética no va a orar conmigo como yo le voy a guiar ok bueno entonces Cindy Paola de Álvarez para oremos hoy yo le voy a guiar si usted tiene el nombre escucha esto si usted tiene el nombre de la persona que le está haciendo la brujería excelente si tiene el nombre del brujo de la bruja excelente si no vamos a orar para que sea Dios revelándole cuál es la persona ahora comenzamos y yo le voy a guiar en la oración si usted puede hacer esta oración dos, tres, cuatro, cinco y aprender cómo hacerlo excelente porque de eso se trata este canal de eso se trata este tiempo de oración ok si Dios le muestra algo a usted que yo no pronuncio que no expreso pero usted lo ve en el espíritu ya sabe qué hacer yo le voy a guiar va a cambiar eso en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y todo el ataque que es para usted se va a devolver a ese brujo a esa bruja o a ese hombre o a esa mujer que te está atacando ok están listos aleluya aleluya listos listos para orar yo lo voy a guiar en la oración usted se va a dejar guiar no vaya a agarrar por otro lado ni orar de otra forma no esta oración es específica y vamos a ir hasta el final y al final yo voy a orar por usted no se quede mirándome callado la boca así esperándome no, no usted va a orar va a aprender usted es un hombre una mujer de guerra va a guerrear conmigo no se va a quedar mirándome yo no puedo darle nada mi amado ok listo lista muy bien vamos a orar padre en el poderoso nombre de Jesucristo de en esta hora señor te adoramos y te bendecimos te damos gracias señor por lo que ya estás haciendo en esta hora pedimos tu presencia pide la presencia del Espíritu Santo porque él es el que nos guía él es el que nos revela vamos a diga el Señor derrama más de tu presencia Espíritu Santo bienvenido vamos ahora conmigo Espíritu Santo bienvenido en el nombre de Cristo Jesús y rapacanda rabacajá se heita rapacanda rebebebe vamos a diga Espíritu Santo bienvenido en esta hora guíanos en esta oración vamos vamos a diga guíanos en esta oración en el nombre de Cristo Jesús y en este lugar diga mi vida y este lugar de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias aleluya gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo en esta hora Padre te pedimos Señor que desates los sentidos vamos digo una vez más Señor desata mis sentidos mi olfato mis ojos mis oídos mi tacto mi gusto espiritual en el nombre de Cristo Jesús diga Señor desata mis sentidos espirituales vamos diga desátalos Señor desátalos quiero ver quiero percibir en el nombre de Cristo Jesús y Espíritu Santo muéstrame en esta hora vamos dígale muéstrame cuál es el hombre cuál es la mujer cuál es el burbuco la burbuja cómo se llama muéstrame nuestro yo le voy a dar un segundo para que usted se conecte en el espíritu o rapacandaraba que te rebequejiza candaraba y tarrapacandaraba papapapapa y rapapapa y ese quinta aleluya 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 vamos padre en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos ahora es conmigo y digámosle Señor todo altar de brujería que levantaron a mi nombre vamos comienzo a orar diga todo altar de brujería padre en el nombre de Cristo todo altar de brujería que levantaron a mi nombre aleluya a nombre de mi familia a mi nombre para destrucción para ruina para muerte para enfermedad para plaga de enfermedad para tormento para amarre amarre sentimental sexual vamos diga todos los altares que levantaron para enloquecerme para destruirme para estancarme para acabar con mi vida para que quede como un indigente como loca como loco para que quede soltero soltera nunca me case vamos diga todo lo que levantaron todo altar de brujería que levantaron a mi nombre vamos diga su nombre en mi caso yo lo diría en el nombre de Cristo Jesús todo altar que levantaron a mi nombre las imágenes satánicas que están ahí con mi nombre Jason Javier Navarro Arenas vamos diga mi nombre que está en esas imágenes donde está la María Dios el negro Felipe el índio donde está el divino niño el igual a siete potencias de la brujería africana la santa muerte los los gemelos la obanda la quimbanda la bomba vamos el demonio que usted logra ver ahí con su nombre diga allí donde está mi nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús mi nombre es quitado vamos dígalo mi nombre se quita mi nombre se borra removido desaparece y en el nombre de Jesucristo de Nazaret pongo el nombre de Pulano vamos vamos quite su nombre tenemos autoridad en el nombre de Cristo digo quito mi nombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret donde están esas imágenes en ese altar y pongo el nombre de Pulano Pulano en el nombre de Cristo y pongo el nombre del brujo de la bruja del hombre de la mujer que está haciendo que quiere destruir su vida su hogar su casa que Dios le haya revelado que se enteró o que Dios le mostró el sueño vamos ponga allí el nombre de esa persona de ese hombre de esa mujer que está usando el enemigo que te tiene desesperado desesperada ya a punto de enloquecer a punto de un colapso pongo a ese hombre a esa mujer aquí en el nombre de Cristo Jesús vamos diga conmigo allí la foto que está en mi foto con mi nombre diga su nombre la foto que está y vamos porque veo fotos boca abajo veo fotos acostados allí así de medio lado veo fotos de parejas boca abajo con la cabeza para abajo ponen la foto al revés para que su hogar se destruya para que se muera alguno de los dos para eso es esa foto puede que esté usted allí con su esposo su esposa puede estar sus hijos también digan esa foto que está ahí con mi nombre digan el nombre poderoso de Cristo Jesús mi nombre se borra se quita lo quito esa foto en el nombre de Cristo Jesús la quito la corro se borra de allí y en el nombre de Cristo Jesús pongo la foto de fulano de tal su tana de tal vamos y en el nombre de Cristo pongo el nombre de fulano de tal este es el momento hay algo fuerte que se está moviendo mira en medio de la oración puedes sentir deseos de bostezar o eructo pueden venir ok porque en el momento que empiezas empezamos en esta estrategia las personas pueden sentir mareo ganas de vomitar lo que sea no te preocupes te puede empezar a doler la cabeza tener mareo sentimientos fogaces pero sentimientos no puedes sentir llorar cosas así pero es por causa de la oración y de lo que está pasando en el mundo espiritual profeta y si cambio la foto y queda ahí no no ahí puede quedar la foto suya pero espiritualmente usted ya lo cambió porque lo que atamos o desatamos acá en el mundo espiritual cuando habla del cielo habla del mundo espiritual allá cambia ok veo fotos de negocios cambie esa foto y ponga el nombre de ese brujo de esa bruja la foto en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaré vamos de ese hombre esa mujer que paga para que la maldita para que la injurien para que acaben con su vida vamos diga todas las velas que prendieron a mi nombre diga vela porque veo velas con alfileres con símbolos satánicos veo velas con varios mechones negras rojas blancas amarillas de varios de tres cuatro colores velones vamos diga esas velas esos velones esas veladoras esos bombillos encendidos a mi nombre vamos si fuera en mi caso a mi nombre Jason Navarro en el nombre de Cristo mi nombre se borra vamos diga mi nombre se borra y pongo el nombre de fulano de tal vamos de fulano de tal queda confirmado sellado y establecido así en el nombre de Cristo Jesús diga todos los tabacos que se fumaron a mi nombre fulano de tal diga su nombre en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra y pongo el nombre de fulano de tal vamos ponga el nombre de ese brujo de esa brujo de ese hechicero de esa hechicera de esa mujer de ese hombre que te tiene al rojo decimos aquí hasta no verte muerta muerto arruinado destruido acabado solo soltera soltero destruido o en una urgencia o en una UCI no va a estar feliz vamos ponga el nombre de esa persona diga y queda configurado establecido así en el nombre poderoso de Cristo Jesús diga todas las cartas que escribieron a mi nombre cartas maldiciendo mi vida declarando muerte ruina destrucción divorcio separación tormento locura demencia enfermedad muerte accidentalidad esas cartas que escribieron a mi nombre vamos diga su nombre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret mi nombre se borra y en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret pongo el nombre de pulano de tal pulana de tal póngalo queda confirmado sellado y establecido así en el nombre de Jesús por rapacanda ramai diga todas las oraciones que hicieron a mi nombre que están ahí escritas todas las oraciones que hicieron a mi nombre oraciones a los demonios que escribieron y que hicieron a los demonios a mi nombre para matarme destruirme para acabarme para arrasarme para que quede sin nada en la calle muerta enferma loca destruida vamos y en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra de esas oraciones y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de pulano de malo de pulana de tal vamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gente está sintiendo ya cosas te va a sentir sensaciones algunos pueden sentir que la atmósfera cambia o pueden sentir olores cosas así porque en el momento que comienza a cambiarse usted a ordenar esto a ordenar en el nombre de Cristo cosas comienzan a moverse en el mundo espiritual ok diga conmigo todas las monedas en agua los billetes amarrados para ruina que me hicieron a mi nombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret mi nombre se borra de esos billetes de esas monedas en agua se borra mi nombre vamos bórrelo gémelo se quema se borra desaparece en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de pulano pulana en el nombre de Cristo Jesús aleluya gracias vamos 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 aleluya 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 mire lo que estoy viendo en el espíritu estoy viendo velas velas en forma de penes y velas en forma de vaginas con su nombre esto lo hacen para apagar el deseo sexual pero también lo hacen para que la persona se active sexualmente y se vuelva hasta una prostitución un promiscuo sexual incontrolable caiga en la inmoralidad sexual en el homosexual así que diga en el nombre poderoso de Jesucristo de nacer si usted es hombre hágalo si es mujer ya sabe se borra mi nombre y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano de tal su tan de una en el nombre de Cristo Jesús te quieren ver destruido por lo que veo en el espíritu te quieren ver como prostituta otros perdidos en la inmoralidad te quieren ver en un prostíbulo en el nombre de Cristo Jesús a veces esos deseos sexuales desenfrenados en mujeres o en hombres no es que son ninfómanos sino son ataques de brujo fuertes a tu parte íntima en el nombre de Cristo Jesús como diga esos muñecos que están ahí vamos declarenlos conmigo esos muñecos que están ahí a mi nombre muñecos muñecas que están ahí a mi nombre amarrados con alfileres enterrados con foto con mi foto que está ahí en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret se borra mi nombre es citado de allí y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano fulana de tal ahora queda configurado sellado y establecido así en el nombre de Cristo Jesús también haga con la foto porque se pone la foto en el muñeco dos muñecos amarillos fucsia rojos blancos negros vamos muñecos amarrados digan el nombre de Cristo Jesús la foto que tiene ese muñeco a mi nombre esa foto en el nombre de Cristo la quito mi nombre se borra en el nombre de Cristo pongo la foto y el nombre de fulano de tal fulana de tal queda confirmado sellado configurado y establecido así en el nombre de Cristo Jesús como diga todas las prendas íntimas wow esto es tremendo veo prendas íntimas de mujer y de hombre y también estoy viendo ropas sucias ropas andrajosas digan el nombre de Cristo Jesús mi nombre que están esas prendas en el nombre de Jesucristo de Nazaret mi nombre se borra diga su nombre y diga se borra desaparece se esquema por el cuerpo y en el nombre de Cristo Jesús pongo el nombre de su tab y de su tanita ahora en el nombre de Cristo queda confirmado sellado y establecido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret diga todos los elementos yo lo estoy guiando en el nombre de Cristo Jesús diga todos los elementos que están puestos allí a mi nombre a mi nombre en el nombre de Cristo mi nombre se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano de tal su tab queda confirmado sellado y establecido así mira hay gente que empezó a sentir paz siento en mi espíritu que viene fuerza para ti de parte del cielo en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús vamos si hay algo que Dios le está viendo si ve totumus diga conmigo en el nombre de Cristo Jesús todos los totumus ¿sabes para qué sirven los totumus? en los altars de brujería para enloquecer la persona para verle a un indigente loco loca en la calle drogadista mal diga esos totumus que están a mi nombre vamos a diga todos los totumus que están a mi nombre fulano en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret mi nombre se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano fulano ponga el nombre del brujo de la brujo de esa persona que quiere verla así que quiere verlo así hágalo si hay algo más que usted está viendo yo no lo pronuncio vamos diga cambia eso en el nombre de Cristo Jesús veo cigarrillos que han fumado diga todos cigarrillos que fumaron a mi nombre en el nombre de Cristo mi nombre se borra y esos cigarrillos ahora pongo el nombre de fulano de esta que era en el nombre de Cristo establecido sellado en el nombre de Jesús Aleluya veo algo malos cascos ponen la gente cascos diga ese casco que pusieron allí en el muñeco a mi nombre en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano sultano Aleluya gracias a Dios veo estrellas de cinco puntas hay gente que vio estrellas que ya vio estrellas de cinco puntas tetragramatron o el pentagrama satánico diga esas estrellas con mi nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús borra eso quemado por el fuego de Dios lo quito se quema se borra mi nombre y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano de fulano a fulano de tal en el nombre de Jesucristo de Nazaret establezcalo así queda confirmado sellado y establecido en el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya Aleluya si ve algo más si ve cuchillos si ve armas mira lo que estoy viendo cuchillos armas esto está tremendo pactos animales muertos allí veo cuchillos armas animales muertos escucha animales muertos pactos diga en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra de esos cuchillos de esas armas de esos pactos que hicieron allí para muerte diga mi nombre se borra diga en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret mi nombre se borra y pongo el nombre de fulano sutano en el nombre de Cristo queda confirmado sellado y establecido así en el nombre de Jesús Cindy Paola dice que vio cinta de colores y clavos diga en el nombre de Cristo se borra mi nombre de mí y en el nombre de Cristo pongo el nombre de fulano de fulano queda confirmado sellado y establecido así en el nombre de Jesús gracias Miriam flores por sembrar en esta hora señor te bendiga y traiga respuestas extraordinarias y sobrenaturales a tu voy a estar orando por ti en el nombre de Jesús igual siempre oro por todos los del canal aleluya vamos unos segundos más vamos aleluya aleluya algo poderoso está pasando en esta aleluya vamos diga prendas veo prendas cadenas anillos prendas cadenas anillos accesorios diga todo accesorio que está ahí a mi nombre en el nombre de Cristo mi nombre se borra y pongo el nombre de fulano de cabina el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús ahora vamos a cerrar esta oración vamos a cerrar esta oración vamos a cerrar esta oración y va a declarar conmigo así como como yo lo digo va a declarar en el poderoso nombre de Jesucristo de Nasa todo lo que fulano de tal fulana de tal quería serme a mí destruirme destruirme matarme arruinarme enloquecerme atormentarme vamos destruir mi hogar mi familia mi vida todo mi negocio arruinarme matarme hacerme de todo todo lo que quería hacerme a mí y a mi casa a mi hogar en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret se lo devuelvo a ella o a él se lo devuelvo le devuelvo el baldón a fulano a fulana de tal en el nombre de Jesucristo diez veces más vamos hágale con todas diez veces más en el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos diga conmigo todo lo que quería hacerme fulano de tal el brujo tal la bruja tal fulanito fulanita todo lo que querían hacerme en el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo devuelvo le devuelvo el baldón diez veces más en el nombre de Cristo Jesús queda confirmado sellado y establecido así y no podrán cambiar nada si no es por mi palabra en el nombre de Jesucristo si no es por mi palabra en el nombre de Jesucristo de la palabra de Dios el profeta dice el profeta no volverá a llover sino en tres en tres años y volverá a llover por mi palabra en el momento que usted hace esta declaración nada ni nadie puede meterle mano eso solo Dios porque lo está decretando un hijo de Dios vamos dígale todo queda establecido así y nada ni nadie podrá cambiar nada si no es por mi palabra en el nombre de Cristo Jesús ahora vamos a cambiar todo lo que hay en entierros vamos diga en el nombre de Cristo Jesús todo entierro que hicieron en panteones en ríos en mares a orillas de carretera en desiertos en aljibes en lagunas todos los entierros que hicieron a mi nombre vamos en ceibas todos los entierros que hicieron en montes en cañadas en casas en cementerios en panteones allá donde está el muerto allá lo metieron dentro del cajón vamos diga todos los entierros que hicieron a mi nombre fulano de tal ya conoce la dinámica diga en el nombre de Jesucristo mi nombre se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano de tal de fulana de tal en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor diga el muñeco que enterraron a mi nombre donde lo hayan enterrado en cualquier parte de mi ciudad de mi nación o del mundo donde lo hayan tirado enterrado a mi nombre diga en el nombre poderoso de Cristo Jesús mi nombre se borra de ese muñeco en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret ahora pongo el nombre de fulana de fulano de tal aleluya diga la foto que tiene el muñeco con mi nombre diga en el nombre de Cristo la foto la aquí borro mi nombre y en el nombre de Cristo pongo la foto de fulano y el nombre de fulano queda confirmado sellado y establecido así aleluya diga las estampas de demonios imágenes de demonios que están en esos entierros a mi nombre vamos diga su nombre porque los entierros meten las estampas de los demonios diga en el nombre de Cristo mi nombre se borra y en el nombre de Cristo pongo el nombre de fulano de tal queda confirmado sellado y establecido así todas las monedas billetes podridos que enterraron a mi nombre fulano de tal en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra se egema por el fuego de Dios desaparece y en el nombre de Jesucristo de Nazaret pongo el nombre de su tal de fulano de ese grupo de esa humana que va a sentir el golpe fuerte en el nombre de Cristo Jesús Aleluya diga todas las cartas que escribieron a mi nombre para muerte destrucción ruina tormento para enloquecerme para acabar con mi hogar para acabar con mi vida para que quede arruinado nunca pueda estudiar nunca pueda casarme para que mi hogar se destruya y mis hijos se descarrien se vuelvan hijos del diablo homosexuales drogadictos asesinos para eso son las maldiciones digan el nombre de Cristo borro mi nombre pulano de tal o borro de esas cartas borro el nombre de mi esposo borro el nombre de mi hijo y pongo el nombre de ese hombre esa mujer en el nombre poderoso de Cristo Jesús queda confirmado sellado y establecido en el nombre de Jesús usar rapacal ahí se rebequejiz a probar aleluya diga todos los tabacos que se fumaron a mi nombre para este entidad en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra vamos y en el nombre de Cristo pongo el nombre de fulano fulano queda confirmado sellado y establecido así en el nombre de Jesús aleluya gracias Señor porque gente ya está siendo libre en esta hora gracias Señor diga todos los elementos que enterraron allí a mi nombre elementos que enterraron a mi nombre y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret mi nombre se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano fulano de paz póngalo póngalo estoy viendo que enterraron animales muertos cabezas de gatos han enterrado animales muertos digan en el nombre de Cristo Jesús todo animal muerto que enterraron con mi nombre sacrificios que hicieron a mi nombre fulano en el nombre poderoso de Cristo Jesús mi nombre se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano su tango en esta hora en el nombre de Jesús queda confirmado sellado y establecido así vamos diga todas las estrellas de cinco puntas que pusieron a mi nombre con mi nombre mi número de cédula el día que nací en el nombre de Cristo esa información se borra se esquema por el fuego de Dios y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de fulano fulana de tal queda confirmado sellado y establecido así estoy viendo zapatos viejos podridos enterrados ahí a nombre de personas vamos borra su nombre y ponga el nombre de esa persona de ese hombre de esa mujer que el diablo está usando en el nombre de Cristo Jesús diga conmigo toda velación que hicieron para ese entierro porque hay gente que la velaron le hicieron como un como una velación como que le llame eso la velaron como le hicieron los días de muerte vamos diga toda velación que hicieron a mi nombre para matarme para secarme para enfermarme que no tuviese cura en el nombre de Cristo Jesús borro mi nombre de ese cajón un funeral gracias prima todo funeral que hicieron a mi nombre diga en el nombre de Cristo mi nombre se borra vamos hay gente que está sintiendo la unción está sintiendo la unción muy fuerte en esta hora oh algo se está rompiendo fuerte vamos que hay gente que la han querido matar literalmente vamos diga en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra de esos funerales de esas velaciones y en el nombre de Cristo pongo el nombre de fulano de tal queda confirmado sellado y establecido así configurado así en el nombre de Jesús se va a sentir lo que dice Miriam Flores dolores de cabeza algo pesó a mis espalas todo eso va a sentir porque se está revelando lo que es y tiene que irse ya no tiene que estar contigo ni dolores de cabeza ni nada de esas cosas ni ruina ni muerte todo eso se va a devolver para la persona que te envió eso en el nombre de Jesús Aleluya 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 gracias Señor gracias Señor vamos veo collares collares a tu nombre vamos diga todo collar que enterraron ahí a mi nombre en el nombre de Cristo Jesús mi nombre se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de Fulano vamos lo que dice Claudia Rangel gracias Diga todo nombre mi nombre y el nombre de mi ministerio que enterraron allí en el nombre de Cristo mi nombre y el ministerio se borra de ese papel y en el nombre de Cristo Jesús pongo el nombre de Fulano de Sustano queda confirmado sellado y establecido así gracias veo un dólar veo dólares con nombres enterrados vamos veo dólares enterrados veo euros amarrados veo pesos argentinos pesos mexicanos pesos colombianos chilenos amarrados enterrados para que quede sin nada para que no te llegue un peso ni un dólar ni un euro ni una moneda vamos diga en el nombre de Cristo Jesús mi nombre allí se borra y en el nombre de Jesucristo pongo el nombre de Fulano Fulana queda confirmado sellado y establecido el que se va a arruinar es otro otra veo fotos de negocios vamos diga en el nombre de Cristo Jesús esas fotos las quito mi nombre en esa foto se borra y en el nombre de Cristo pongo la foto y el nombre de Fulano queda confirmado sellado y establecido en el nombre de Jesús gracias Padre Santo vamos 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 digan el nombre poderoso de Cristo Jesús ahora vamos a seguir orando conmigo digan el nombre poderoso de Jesucristo de Naza todo lo que Fulano Sutan Tarendejo querían hacerme con estos entierros a mí y a mi casa a mi hogar a mi esposo a mi esposa a mi familia a mi hogar a mi familia todo lo que querían hacerme para destruirme matarme acabarme arruinarme atormentarme acabar conmigo matarme vamos digan el nombre de Cristo Jesús de Naza todo lo que querían hacerme para destruirme para enloquecerme en el nombre de Jesucristo le devuelvo el baldón a fulano de tal a fulano de tal diez veces más más fuerte en el nombre poderoso de Cristo Jesús le devuelvo todo lo que querían hacer a fulano de tal queda confirmado en el nombre de Jesucristo confirmado sellado establecido y configurado así y nada ni nadie podrá cambiar esto si no es por mi palabra en el nombre de Cristo Jesús vamos devuélvalo establezcalo queda confirmado sellado y establecido en el nombre de Cristo Jesús de Naza y nada ni nadie podrá cambiar nada si no es por mi palabra es profeta de Dios también en el nombre de Cristo Jesús y zarrapacatarapá de repente y zarrapacajai de repente vamos ahora ore conmigo y diga todo lo que estaba sintiendo mi cabeza mi cuerpo mi hogar todo lo que he estado viviendo vamos diga escasez necesidad malas ventas tormento tribulación insomnio soltería soledad vamos diga todo eso se va en el nombre de Cristo se va de mi vida se va de mi casa todo lo que estaba sintiendo enfermedades dolores inflamaciones todo eso se va en el nombre de Cristo Jesús ruina pobreza estancamiento bloqueamiento bloqueamiento de caminos se despejan los caminos en esta hora vamos declárelo con su boca digo todo eso se va sale de mi vida sale de mi casa todo eso parte de aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Naza vamos declárelo vamos 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 diga todo lo que vino a amargarme a traer tristeza amargura dolor desespero ansiedad depresión congoja de espíritu diga en el nombre de Cristo eso se va de mi vida sale se va se va donde tiene que irse fuera de aquí se va para donde tiene que irse ahora en el nombre de Cristo Jesús todo lo que vino a empobrecerme arruinarme a volverme un por diosero pobre arruinado arruinada vamos todo lo que vino el desempleo la crisis financiera económica el laboral todo lo que vino ahora en el nombre de Cristo se va a su lugar a donde tienen donde tienen que estar fuera salen salen ellos ya saben para donde tienen que irse josa rapa cantar rapa papá usted no va a decir los actos los envía al abismo vaya usted ya sabe para donde tienen que ir fuera de aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús salen mire que es lo mismo que hizo Jesús aleluya vamos échelos fuera digan se va a su lugar allá donde están los cerdos vamos échelos fuera aleluya que hay algo tremendo aleluya échelos fuera de eso se va se va se despeja tu mente se despejan tus sentidos tu espíritu tu alma tu cuerpo tu cabeza tus extremidades tu esposo tu hogar tus hijos se limpian ahora en el nombre de Cristo Jesús hay libertad gracias al apóstol Juan Alberto Ortega gracias por saludar pastor Juan Alberto desde Gingena Córdoba Argentina gracias vamos vamos échelos fuera ética fuera se van a su lugar espíritus de muerte accidentalidad y muerte vamos enfermedad y muerte plaga de enfermedad y muerte fuera sale se van se van en el nombre de Jesús vamos echen fuera esos fuera fuera váyanse a su lugar en el nombre de Jesús Cristo sale vamos vamos pobreza ruina escasez ahora ahora necesidad extrema fuera fuera hambre desnudez se van en el nombre de Cristo Jesús se van aleluya muy bien muy bien de donde saliste vuelve gracias pastor Juan Juan Alberto aleluya diga se van a donde donde llegaron se van regresan a donde los de donde los enviaron regresan aleluya vamos en esta hora ya están si esa gente ya está sintiendo el golpe vamos vamos diga ahorita más confundidos que mejor dicho porque están lo que usted ha estado viviendo ahora lo empiezan a vivir ellos y no pueden regresar porque yo estoy de una orden en el mundo espiritual vamos diga en el nombre de Cristo Jesús son enviados a su lugar de donde salieron regresan ahora al remitente vuelven allá en el nombre de Cristo Jesús fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret se va el dolor la inflamación la enfermedad se va todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús el divorcio la separación las peleas las contiendas todos la tribulación el insomnio la soltería regresa allá donde me lo enviaron en el nombre de Cristo se vuelve a su lugar al lugar del remitente al lugar donde salió a su oso de Cristo Jesús de nacerlo voy a arnos segundos y vamos digan se devuelve lo que usted estaba viviendo vamos el insomnio la perturbación el dinero no no me alcanzábamos día de vuelta la escasez se va allá de donde salió en el nombre de Cristo Jesús o rapacay miren se están desatando la economía se está desatando la economía vamos siga siguen diciendo váyase allá a su lugar que yo al final voy a llorar por usted váyase allá en el nombre de Cristo Jesús Jimmy Hernández dice una cohete de pintura marina eso quiere decir que te estaba lanzando maldiciones para traer enfermedad tu hijo tremendo la enfermedad se va para allá en el nombre de Cristo Jesús la enfermedad regresa ya la muerte regresa el tormento regresa donde salió la ruina todo la destrucción el estancamiento regresa todas las maldiciones que me enviaron en el nombre de Cristo regresa allá a su origen de donde salieron en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret vamos se va vamos 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 se va se va toda enfermedad regresa a su origen todo lo que te lanzaron en el nombre de Cristo tiene que volver al remitente ahora las enfermedades todas las maldiciones que te lanzaron todo eso que hicieron que te querían como te querían ver ahora se devuelve a ellos en el nombre de Cristo Jesús gracias gracias padre por lo que estás haciendo en esta hora declara lo ya unos segundos más declara lo declara en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y zarra gracias gracias señor vamos declara conmigo no moriré sino que viviré para ocultar las obras de Jehová ahora los muertos serán otros en el nombre de Jesucristo de Nazaret bueno está saliendo Norma Beatriz está saliendo vamos vamos échelos fuera y regrese donde estaba regrese donde los enviaron fuera de aquí en el nombre de Cristo usted no va a estar ni encadenar ni mandar al abismo lo para allá donde tienen que estar ahorita en el nombre de Cristo eso lo que estaba en nombre suyo lo cambió a otro nombre en el nombre de Cristo quedó configurado así nadie lo puede tocar ahora tienen que regresar ir a pa 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 donde tienen que ir a trabajar y a atormentar envíalos allá en el nombre de Cristo se va sale fuera en el nombre de Cristo al lugar de donde salieron en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret gracias Señor gracias Padre eterno ahora levanta tus manos quiero orar por tu vida quiero orar por tu vida levanta tus manos Padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús en esta hora gracias 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 Padre hay una unción que está cayendo sobre ti vamos Rosal Valdana todos los que están orando hay una unción que está cayendo sobre ti en esta hora vamos hay una unción de guerra sobre ti que está cayendo en esta hora hay una unción de guerra sobre ti te declaro profetiza y decreto sobre tu vida prosperidad integral sobre ti la paz de Dios sobre ti Dios te corona de favores y misericordias en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús Dios te levanta como guerrero como guerrera en Cristo Jesús de Nazaret vamos hay una unción gente hablando en lengua gente está quebrantada vuelve el gozo a tu vida vuelve la paz a tu vida dormirás tranquilo tranquila en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret eres próspera eres próspero se abren las puertas de empleo se abren los caminos se abren las fronteras en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret aleluya que hay una unción de bendición sobre tu vida sobre tu hogar sobre tu esposo tu esposa tus hijas en el nombre de Cristo declaro que tus hijos son empresarios exitosos tus hijos tu generación servirán al Señor sirven al Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret declaro que tu vida es usada por el Espíritu Santo con poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias llamo a tu vida la prosperidad vamos digas venga prosperidad recibo la prosperidad de Dios recibo recibo recibe la benevolencia de Dios aleluya aleluya riqueza del cielo para ti te irá bien te irá bien te irá vamos si lo gaitán vamos dile sale de mi vida honra para andar para papá papá y ese que vamos vamos aleluya y fuego de Dios para ti Dios te llene en esta hora hay poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús los ministerios son desatados comienzan a crecer comienzan a crecer ministerios activarse la vida espiritual te querían aplacar te querían destruir querían que no sirviera más al señor vamos se levanta tu ministerio se levanta tu vida espiritual en el nombre de Cristo esos ambientes esos sopores esos malestares se han ido y te declaro libre te declaro libre te declaro libre te declaro libre en el nombre de Cristo se restauran tus hijos se restaura tu hogar se restaura tu casa tu ministerio tu iglesia es levantar en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret se levanta tu ánimo la autoestima abajo ahora está arriba vamos Dios te levanta Dios trae gozo Dios trae paz a tu vida tranquilidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús y lo mejor de todo es que viene un empoderamiento sobre ti Dios te empodera Dios te empodera diga recibo todo empoderamiento del cielo hay una unción que está cayendo sobre ti fuerte fuerte y rapa tarabaca y gracias señor gracias padre santo vamos aleluya hay una unción fuerte sobre ti dicen la palabra de esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ahora tus angustiadores van a ver como Dios te respalda como Dios te bendice como Dios te levanta como Dios te prospera y cuando quieras venir a atacarte tú ya sabes qué hacer tenga aquí en Colombia tenga para que lleve en el nombre de Cristo Jesús tú ya sabes cómo responder aleluya aleluya gracias señor gracias gracias tus angustiadores tendrán que ver como Dios te bendice como Dios tiende una mesa como trae manjares como te levanta como te bendice gracias señor oh rapacanjai se reve gracias oh rapacanjai recibe en esta hora mi amado mi amada hay poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús escúchame lo que hiciste hoy fue una intervención en el mundo espiritual poderoso ahora ellos la van a pensar cuando quieran lanzarte algo porque ya saben que se van a enfrentar a un león a una león en Cristo Jesús gracias yo doy gloria a Dios por tu vida por lo que acabo de ser en tu vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y vamos hay poder en el nombre de Cristo Jesús gracias gracias padre gracias padre gracias padre en el nombre de Jesús en el poderoso nombre de Cristo Jesús hay poder en la sangre del cordero hay poder en la sangre del cordero de Dios aleluya vamos gracias Miriam flores por sembrar el Señor te bendiga prosperidad integral para ti se desata tu vida se desata tus casas veo puertas que se abren avanzas en el nombre poderoso de Cristo Jesús escucha mire tu llamado en Dios va a disparar va a arrancar en el nombre de Cristo y muchas cosas van a empezar a cambiar a partir de hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús gracias Señor gracias padre santo hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias padre por lo que estás haciendo en esta hora se desatan cosas tremendas sobre ti vamos 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 mira lo que habla el espíritu lo que veo te veo feliz vamos eres feliz tiene una felicidad tu vida porque quisieron amargarte atormentarte destruirte mantenerte aburrida aburrido mira tus ojos van a brillar a partir de hoy viene un gozo de Dios sobre ti hay gente que le quisieron dañar el cabello hoy Dios embellece tu cabello en el nombre poderoso de Cristo Jesús quisieron traer una brujería para envejecerte pero esta oración cambió las cosas ahora serás embellecida embellecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret gracias Señor hay gente que va a recibir escucha esto gente va a recibir escucha esto oportunidad de estudios avanzados en el nombre de Cristo Jesús perdón estudios avanzados recibe la economía la finanza para que tú y tus hijos estudien se capaciten en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor gracias aleluya la honra y la gloria es para ti Padre que se están desatando en esta hora mi amado mi amada en el nombre de Cristo Jesús mira hay solterías que hicieron en el altar de brujería de soltería y se rompieron ahora con esta oración la que va a quedar en soltería es otra y es otro Dios va a presentar hombres y mujeres de Dios para que seas bendecido y tendrás un hogar bendecido para servir al Señor reciba a tu esposo en el nombre de Cristo reciba a tu esposa en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret vamos se restauran hogares en esta hora se restaura la relación entre parejas se restaura la relación entre hijos mire este el ambiente de tu casa cambia el ambiente de tu casa cambia el ambiente de tu casa cambia 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 eres bendecido eres bendecida en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret hay poder en la sangre del Cordero oh se desató algo poderoso mi amado pero si eso es así profeta porque Dios lo permitió para que aprendas a caminar y a fluir en la estrategia divina para que aprendas a guerrear y a enfrentarte al enemigo con estrategia para que aprendas para que aprendas por eso Dios me permitió vivir y sentir todo esto si para que aprendas a guerrear también cuando adquieras la habilidad enseñarás a otros esta estrategia para que sean libres en el nombre de Cristo Jesús escúchame los guerreros en Dios se forjan se tallan y se vuelven guerreros es en la guerra no sentados en una silla ni en cuatro paredes aprendiendo textos bíblicos es en la guerra donde se forman se tallan se forjan guerreros así que estoy frente a hombres y mujeres que están siendo levantados como guerreros y guerreras en Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret aleluya hay una unción que está viniendo fuerte sobre gracias Señor gracias gracias Espíritu y la bruja, ya no se van a burlar más de ti. Esos hombres y esas mujeres que se metieron contigo hace semanas, meses y años les va a costar. En el nombre de Cristo Jesús. Les recomiendo que haga estos tiempos oración 3, 4, 5 veces. Se vuelva ducho, hábil en esta estrategia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Escucha esto. Voy a soltarte una palabra profética. En el nombre de Cristo Jesús. En el momento en que los demonios fueron enviados por Jesús a los serpos. La vida del gadareno cambió. Vienen cambios para ti. Cambios buenos, cambios positivos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. orra para calma, orra para calma, orra para calma. Y sarra para para calma. Gracias. Vienen cambios para ti. Te vas a gozar. Le darás testimonio en tu casa. Y con todo lo que te encuentres, de lo que Dios comenzó a hacer en tu vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si vuelven a atacar, ya sabes qué hacer. Si vuelves a verlos en sueños, ya sabes qué hacer. Si vuelven a enviarte cosas, ya sabes qué hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vienen cambios para ti. Cambios, cambios poderosos. Para tu vida, para tu llamado, para tu caminar con el Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. El emeja Jaramillo, ya sabes qué hacer. Devuélvele la brudería. En el nombre de Cristo Jesús. O rapacandarabayete rebekejizarabay. Recibe del Espíritu Santo. Crecerás, mi amado. Me dice el Espíritu, crecerás. Crecerás espiritualmente. A partir de hoy crecerás. Porque cuando uno aprende a moverse en una estrategia, viene crecimiento. Oh Santo, gracias Señor. Padre, presento cada persona y te doy gracias. Pido que bendiga sus vidas. Les sorprendas. Y les rebeles más. Les rebeles más. En el poderoso nombre. Padre, de Cristo Jesús, de Naza. Toda la honra, la gloria y la alabanza es para ti, Señor. Gracias Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por este tiempo. Les doy gracias a Dios por todos los que sembraron hoy en el superchal. Gracias. El Señor les bendiga en gran manera. A todos los que me envían. Aquí en mi nación, Colombia y de otras naciones. Gracias por honrarme. Quiero orar por sus vidas. Por los que han honrado financieros y económicamente. Padre, pido Señor. Que reprendas al devorador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Seas bendiciendo las vidas. Bendiciendo sus casas. Que todo lo que toquen. Sea prospera. Y declaro, Señor. Padre, restitución y retribución de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Porque en la palabra dice. El que honra un profeta recibirá bendición de profeta. Así que declaro retribución. Declaro la bendición tuya. En sobreabundancia. Sobre ellos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Doy gracias a Dios a todos. Los que comparten la transmisión. Aquí en YouTube. Y en Facebook. Gracias. El Señor les bendiga. Si no se ha suscrito. Suscríbase. Denle ahí a la campanita. Donde dice todas. Denle me gusta. No se vaya a ir sin darle me gusta. Al en vivo. Y compartan. Y si está en Facebook. Denle me gusta. A la página. Síganos. Y compartan. Por favor. El poderoso nombre de Cristo Jesús. Le amo en el amor del Señor Jesucristo. Mi amado. Mi amada. Gracias por estar este tiempo especial con nosotros. Por orar. Señor les bendiga en gran manera. Gracias por orar conmigo. Orar con mi equipo. Con mi familia. Con todos los de mi familia que se conectan. Gracias por orar con nosotros. Les doy un abrazo fuerte. De eso que te rompen las costillas. En el nombre de Cristo Jesús. Saludos a todos en mi casa. Aquí te dejo en descripción. En mi WhatsApp. Puedes enviarme un mensaje. O un audio. Si necesitas apoyo. Adoración. Con mucho gusto. Estaré hablando por tu vida. Junto con mi equipo. Y recuerde. Mi amado. Mi amada. Nunca lo olvide. Que seguimos. En. Con. Contacto. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video